a un nuevo episodio de Sorgi Podcast, estamos felices porque tenemos hoy grandes amigos, cirujano plástico con una excelencia que de verdad las pacientes lo adoran, también tenemos a cirujano bariátrico, hoy combinamos algo muy especial, cirugía plástica versus cirugía bariátrica, con nosotros el doctor Marco Soto, cirujano plástico certificado y reconstructivo, además el doctor Pablo García, cirujano bariátrico y presidente de la Asociación de Cirugía Bariátrica de República Dominicana, ya ustedes saben, así que hoy esto pica y se extiende. Bienvenidos, qué gusto poder conectar con todos ustedes nuevamente, hoy tenemos plato fuerte, yo soy Kenia de León, un placer que ustedes estén ahí en casita, conduciendo, bueno, disfrutando de lo que traemos el día de hoy, dos grandes estrellas de la cirugía tanto bariátrica como plástica, no sé si ustedes están preparados, pero nosotros sí, y nosotros arrancamos en FA. El doctor Marco Soto nos va a decir hoy por qué es que la paciente, doctor, lo aman tanto y lo adoran tanto, dice que usted, dice que el Ken de los cirujanos plástico, dice que el sex symbol, arrancamos. No creo, no creo, lo que pasa es que somos muy atentos con las pacientes, cada vez que tienen una inquietud se les contesta inmediatamente, estamos pendientes de sus inquietudes, es más... O sea que la paciente está enamorada del servicio. Del trato, del trato. Doctor, ¿y por qué es que a la paciente le dicen a uno, ay, pero yo fui a ese consultor y me puse mala cuando vi a ese doctor? ¿Eh? Ah, no, no sabía. Un problema de nacimiento. Un problema de nacimiento. No sabía, no me habían dicho eso, ¿no? Ah, pero usted... Mire, déjeme decirle que yo me puse a buscar en YouTube y hay muchas que lo graban escondido. Sí, sí, y ahora me gustó algo que salió en un video y usted le dijo algo y además dijo, dije, bueno, pues yo lo mando para suyo y con dinero, digo yo, se enfrió el doctor. Lo graban escondido, lo estaba grabando escondido. Y ella dije, ese es mi doctor. Y digo yo, se enfrió el doctor. No, todo es suyo y con dinero. Ah, bueno, pues, doctor. ¿Por algo será? Gracias por la invitación, de verdad que sí, encantadísimo. Vamos a ver ahora quién gana aquí, cirugía plástica o cirugía bariátrica. Bariátrica, por supuesto. Bueno. Vamos a ponerlo... No, no es una competencia, es un conjunto. Es un conjunto. ¿Por qué, doctor? Es un conjunto. Vamos a ver, Pepi. Claro, porque esas pacientes ya que tienen sobrepeso, primero deberían realizarse la cirugía bariátrica y ya luego con nosotros la cirugía reconstructiva, estética. Claro, porque al final, ¿para dónde usted la manda después que rebaja? Plástica. Ah, pues entonces. Y por qué es que muchas veces las pacientes tienen como que le da trabajo decidirse reconocer que necesitan una cirugía bariátrica, doctor? Mira, lo primero es el desconocimiento. O sea, mientras la bariátrica, no, mientras la obesidad se entienda como que es un tema de estético puramente y no se considere como una enfermedad, simplemente van a buscar la forma de mejorar la parte estética. ¿Por qué, doctor, usted dice que es estético y no obesidad porque es una enfermedad? Porque regularmente las pacientes se lo hacen por el tema estético, porque la ropa no le pudo. Puramente. Puramente. Porque, mira, lamentablemente, lamentablemente, la obesidad es un estado inflamatorio crónico, inclusive se asocia a 18 tipos de cáncer diferentes, aparece la diabetes, la hipertensión, los problemas de colesterol, de triglicéridos, y muchas veces se comete el error de enfocarse puramente en el estético y tú tienes una paciente entre el área gris, digamos, que me haga una bariátrica, me haga una plástica, que tiene condiciones, que tiene enfermedades, que verdaderamente lo correcto sería que vamos a librarla de la enfermedad, mejora todas las condiciones, va a tener pellejo colgante y va a tener entonces que ir a cirugía plástica y hacer todo por etapas, pero a veces queremos el resultado inmediato. Y recuerden, recuerden que en la cirugía bariátrica va a ser un proceso, en la cirugía estética hay un cambio inmediato, pero el problema de la inmediatez en todo lo que hacemos, obviamente va a disminuir el resultado mayor y el beneficio a largo plazo. Así es, así es. La experiencia que hemos tenido es más la inmediatez. Las pacientes no quieren hacer el proceso, cirugía bariátrica, esperar un año, año y medio, cirugía plástica, tal vez dos turnos de cirugía plástica, pero no quieren hacer eso porque quieren un resultado inmediato. Inmediato. Pero las pacientes solo ven la cirugía bariátrica como algo para bajar de peso y como el doctor menciona, es para mejorar con morbilidades que existan, no solamente es el bajar de peso. Y de hecho, ampliando un poquito lo que tú dices, tú sabes que es frecuente que la paciente dice, no, me voy a hacer la cirugía plástica y luego se hace la bariátrica. Sí, no quedó bien. Porque que no, no, ni siquiera, ni siquiera, la franca te lo dice, no, yo me voy a hacer esto, no, pero le tenemos que explicar, cuando tú bajes de peso, esos resultados estéticos que tú alcanzaste con tu cirugía, se van a perder, porque los senos te van a bajar otra vez. ¿Cómo así? O sea, cuando te dicen que se le van a perder, porque al perder peso, se va a quedar más fácil, ¿no? No, no, simplemente acuérdate que le estamos cambiando el relleno al peluche. Ok. Lo que te da, vamos a imaginarnos la piel como una de estas ropas pegadas, un body, un leggings, una cosa, ¿no? La forma que va a tener el cuerpo es lo que hay debajo. Por eso la insistencia en hacer masa, en hacer actividad física, tanto por los cirujanos plásticos, por lo bariátrico, como por cualquier médico, porque primero el tener masa muscular apropiada no es el resultado estético, sino que lo que determina es hasta el envejecimiento es la pérdida de masa muscular. Entonces, tú tienes que, si ese fondo que hay debajo de esa piel, de ese legging, de esa piel elástica, ¿no? No tiene forma o está deformada por la obesidad. Cuando tú te haces una bariátrica, tú vas a bajar grasa de todos lados. Acuérdense que la grasa es como se guarda el exceso de energía que tú comiste de más y no gastaste. Entonces, eso se va a guardar. Cuando no pueden contar por la boca esa energía por la limitación y los requerimientos son mayores, la gente va a perder peso y va a perder grasa de todos lados, incluyendo el tejido mamario, los senos, que es una grasa modificada. Entonces, el que se hizo el BBL se va también. Entonces, ¿qué es lo que se me va a quedar? Lo que usted haga con sentadilla. La parte muscular. La parte muscular. ¿Sabes, doctor, que muchas pacientes le tienen mucho miedo a la bariátrica? Si tú supieras que la tasa de complicaciones, inclusive, que aquí no vamos a matar ahora mismo, es mucho menor que cirugía plástica. Pero la gente le tiene mucho miedo. Sí, normal, por supuesto. Por supuesto que, bueno, lo que pasa en cirugía bariátrica es que las complicaciones pueden ser mucho más agresivas, mucho más intensas, ya que el paciente con obesidad tiene ya una condición avanzada de inflamación permanente y usualmente tiene mucho más condiciones que una de cirugía plástica. Y es un paciente de mayor riesgo. Entonces, aunque la probabilidad de que pase una complicación sea muchísimo menor que en cirugía plástica, lamentablemente son mucho más catastróficas. O sea, que cuando una paciente en cirugía plástica tiene una complicación, probablemente sea una complicación menor, pero en bariátrica, si hay una complicación, podría ser algo grave. Sí, fíjate qué pasa. Las complicaciones usualmente de cirugía plástica, usualmente son superficiales, salvo la complicación común como causa de muerte de cualquier tipo de cirugía principal que va a ser el trombolismo, en cualquiera de los casos. Pero las complicaciones, por ejemplo, las infecciones no se ven en cirugía plástica, como puede pasar en cirugía variada, simplemente por el tamaño de la incisión. Exigencia de herida. Claro, sí, sí. Que muchos pacientes son diabéticos y el que es diabético tiene una alta tasa de infectarse. Si se hace bajo control, es prácticamente casi una leyenda, una leyenda urbana. Pero más bien, imagínate que las complicaciones en cirugía bariátrica, por ejemplo, en plástica, tiene un sangrado, tú lo ves en el drenaje, te da las manifestaciones, pero cuando te sangra en bariátrica, te sangra dentro de la cavidad. O una fuga, lamentablemente, cuando uno cicatriza la línea de sutura, ese contenido de la luz intestinal o gástrico, tiene bacterias. La saliva es lo más queroso que hay en el mundo en cuanto a bacterias. Entonces, eso va a causar una infección dentro de la cavidad abdominal, entonces es mucho mayor. La tasa de mortalidad es rarísima en cirugía bariátrica. Gracias a mi señor, en estos 13 años que tengo, nunca he perdido pacientes, gracias a Dios. He tenido como 5 o 6 sangrados, no he tenido fuga, pero son cosas que van a pasar. O que podrían pasar. Y que pueden pasar. Pero cuando se toman todas las medidas necesarias, como hacen los cirujanos plásticos, como hacen los cirujanos bariátricos, y en manos capacitadas de la sociedad de cirugía plástica y la sociedad de cirugía bariátrica, realmente es mucho menos probable. Es menos probable, ok. Doctor, ¿quién es, qué paciente usted entiende que es candidato a una cirugía bariátrica? Comenzando por... ¿Y cuáles serían los beneficios? Porque estábamos hablando de posibles complicaciones, pero ¿cuáles son los beneficios? De que yo, que tengo, me siento en sobrepeso, por ejemplo, o que tengo un índice de masa corporal de, vamos a ponerlo 40, que muchos no escriben, tengo 40, me puedo operar. No, mi amor, tienes primero que bajar de peso. Entonces, ¿cuáles serían los beneficios que tendría una paciente con... Lo primero que hay que separar lo que es cirugía bariátrica, son esos procedimientos para pérdida de peso. Y hay procedimientos intermedios, que no necesariamente son cirugías. Por ejemplo, la endoscopía bariátrica, lo que le dicen manga endoscópica, es hacerle un tachón prácticamente, cuando a usted un pantalón le queda grande y le hacen una pinza hacia adentro. Exacto. Y es un procedimiento que un paciente entre 27 que se hace en Brasil, nosotros preferimos por encima de 30 y 32, 33 de índice, no va a tener resultado estético, pero va a tener un beneficio, si tiene su forma bonita, sí, pero va a tener un beneficio de pérdida de peso y no va a hacer ese resultado drástico de mucha cantidad de libras que ya te da la cirugía. Entonces, la indicación es precisamente el año pasado de cirugía bariátrica, que no se había modificado desde 1991, nada, nada en esos 31 años cambió hasta el año pasado, donde la indicación cambió de un paciente con un índice de 30 más enfermedades que van a mejorar o desaparecer o curar, digo, no me gusta usar la palabra curar, vamos a decir, a remitir con la cirugía, son candidatos. También tú tienes un paciente con índice de 35 en adelante que es candidato, pero tú tienes este paciente intermedio, por ejemplo, de 32, 33, que se le puede poner un balón, que va a perder un 10, un 15%, se traga la píldora, mira, tu cita con tu plástico a los cuatro meses y el resultado va a ser bestialmente más bonito. Porque ya ha bajado el peso necesario. O sea, aproximado, porque tiene que dejar su bracita para pasarse de la larga, ¿no? A poder ganar, exacto. Y si se degrade una membrana 15 días antes, 15 días después, con ese rango, se vacía y entonces el balón se expulsa en las evacuaciones sin ningún tipo de problema. Pero a ese paciente le va a llegar el cirujano plástico con 20 o 30 libras menos. El peso es cerca de lo ideal. Ahora, doctor, ¿esa grasa es buena? Sí, sí, eso quería intervenir en ese momento. Gracias a Dios han modificado casi todos los pacientes anteriormente. Llegaban con pérdidas de peso drástica de 100, 150 libras. Sí, y va a depender del caso. Ese de 100, 150, si la tenía que perder, está bien. Lo malo es cuando a un paciente que no amerita cirugía se le hace una bariátrica. Así es, entonces llegaban a la cirugía plástica y no había nada que hacer. Con unas expectativas inmensas, pero no hay grasa para moldearle el cuerpo. Ni masa muscular para que quede bonito. Exacto. Entonces, ¿y qué se hace? Ok, entonces en ese caso, doctor, ¿qué usted hace? No, ese caso es aumentar de peso. Oh, my God. O sea, perdí y ahora aumento para poder operarme. Sí, o se corta. Se puede cortar la tela que tenga de más, pero si quiere glúteos o si quiere algo, entonces ya ahí sí tiene que entender que no tiene grasa. Así es. Podemos mejorar la parte colgante, algún implante de mama que quiera, que se le pueda colocar. A veces no se puede ni colocar el implante de mama porque la piel está... Sí, pero prácticamente hay que olvidarse de la hipotransferencia si se ha bajado mucho de peso. Y no solo eso, sino que entonces tú tienes un paciente más frágil. Entonces, fíjate, acuérdense que la fragilidad, como estábamos hablando ahorita, tiene que ver con la masa muscular. Y si usted no se alimenta con un procedimiento de pérdida de peso, cirugía bariátrica, y comienza a hacer el toyazo que hace todo el mundo con esta dieta que busca en internet, y a la dieta de la sopa, y la lechuga, la dieta de la vaina, la dieta de la lechuga, la de felucho, o sea, la gente... Menos la mía, que como de todo, menos vegetales. Ah, ok. Todo menos vegetales. Me asustaste, me asustaste, pero yo dije, la dieta de felucho, y tú dices, como la mía, que... Ay, que como todo, menos vegetales. Pero se puede decir al aire cuál es la dieta de felucho. No, no me acuerdo cómo que dice, cómo que dice, cómo que dice la dieta de felucho. Bueno, el tema es que si tú desgastas la masa muscular, tú estás en un mal estado, y usualmente es muy frecuente que el paciente que está flaco no vuelve a atenderse, y se desespera, y quiere hacerse la cirugía al año justo, y bueno... Al año, pero a veces, doctora, a mí me escriben a los cuatro meses, me hice la cirugía bariátrica hace cuatro meses y ya... Acuérdate que estamos en un mundo de lo inmediato. Entonces, ¿qué pasa? Ese paciente todavía está en la etapa de pérdida de peso, y si está en bajada, no conviene hacer la cirugía. Sí, hay que esperar un año, eso es el mínimo de lo que se espera para cirugía plástica, y tiene que tener por lo menos tres meses estable en un mismo peso, y que la enfermedad esté controlada. Y ahí tú dices, sí, vete a cirugía plástica, pero casi nunca se espera. Casi nunca. Entonces, tú tienes un paciente que todavía está en catabolia, comiéndose... Autoconsumiendo. Autoconsumiendo. Y cuando tú tienes una gente autoconsumiendo, si tú le haces una cirugía plástica, el resultado en dos o tres meses que va a seguir perdiendo peso se va a estropear. Entonces, lo que hay que tener, la paciencia suficiente como paciente, que es obvio, de ahí viene el nombre, ¿verdad? Pero también los médicos debemos de tener como esa... Sería ética, ¿no? De saber darle el timing a los pacientes. Dicenles, no, no es el momento. Y también yo he visto pacientes diciendo... Nosotros tuvimos un paciente que después yo le dije al cirujano, mira, ese paciente, yo le dije que no se podía operar de plástica, y ahí está operado. Y dice, pero me dijo a mí que sí. No, que le dijo que tenía años y medio y tenía siete meses de operar. Se aprende más respuestas correctas. Y todo, claro, porque yo se lo expliqué. Yo le dije, mira, no te puedo operar por esto, por esto, por esto. Y el paciente se hizo su cirugía estética, cuando no le toca, y ese va a seguir bajando el peso. Se va a bañar todo. Se va a ir todo a pique. Sí, se va todo a pique, pero tomó un riesgo innecesario y fuera del tiempo necesario. Por no respetar los tiempos. Por no respetar. Entonces, doctor, cuando las pacientes se hacen la cirugía bariátrica, allá abajo es una paciente ideal, atención, la paciente ideal después de una cirugía bariátrica es la que espera el tiempo prudente, la que espera mínimo tres meses en la fase de su peso estable. O sea, yo tengo tres meses, me operé, tengo tres meses desde diciembre hasta marzo, con el mismo peso, no tengo la condicional, todo está estable, y ahí pienso en la cirugía plástica. Así es, así es. Pero tú sabes, por ejemplo, porque a veces, acuérdense que bariátrica es el abanico, ¿no? Pero tú tienes a esta paciente que tiene 50 libras, tú le pones el balón, esa sí se puede operar inmediatamente, salga el balón. Y yo te digo, como el balón dura esos cuatro meses, que se programe para el quinto mes, de una. Pero ella no perdió tantas libras. Y no está en un gran consumo, ya esa paciente debe estar estable, porque esos últimos mes y medio, dos meses, después de los primeros, lo que se va a conseguir un balón es los primeros tres meses. Pero una paciente, doctor, a la que usted le pone ese balón, con un rango de BMI, ¿entre cuánto y cuánto? Entre 28 y 33, 34, como mucho. Exacto. Que quizás no le presenta unas comorbilidades. Para nada. Exacto. Sin comorbilidades. Sin comorbilidades, perfectamente. Simplemente para obtener un mejor resultado estético y obviamente va a estar flaca y con todo recogido. Vamos a aclarar eso. O sea, una paciente que es apta para ponerse ese balón que usted dice que se retira o la paciente pulsa en cuatro meses, es una paciente que está en un BMI entre 27 a 28. Lo usan regularmente después de los 30. Sí, pero el balón es para que hablemos de números, va a perder entre 15, 20 libras hasta 50 libras máximo si te va muy bien. Ok. Lamentablemente lo venden como que la panacea. Y tiene que irle muy bien porque es 20 libras. Un día es un 15% lo que se pierde en todos los tipos de balones, por más que quieran vender, toda la marca, el de tres meses, seis meses, un año, se pierde un día un 15%. Pero eso es una paciente que no es diabética, que no es hipertensa. Si es diabética, ya uno toma otras consideraciones porque tú le darías un beneficio adicional. Entonces, el paciente que le pongo un balón o una cirugía bariátrica, se le hace la endoscópica, por ejemplo, y tú le achica el tamaño del estómago, no está mutilando al paciente, porque la bariátrica es una mutilación, tú estás cortando órgano y todo. Y tú le vas a conseguir el beneficio en la pérdida de peso. Y tiene ya, aquí se pierde entre un 19, 18% de ese peso. Tú tienes 200 libras, ya tú sabes que tú puedes llegar a 40 libras casi seguro. OK. Y así tú tienes que tomar la decisión del procedimiento adecuado. Y obviamente tú vas a tener, entre más apropiado y cercano a lo que sea lo ideal, el resultado estético va a ser, va a ser mucho mejor. Mucho mejor. OK. Entonces, doctor, ya yo bajé mis libras. ¿Cuáles son los procedimientos que regularmente las pacientes se hacen después que pierden peso, ya sea por bariátrica o de forma natural, a través de un nutriólogo, por la razón que sea, regularmente, ¿cuáles son esas cirugías? Sí, los procedimientos en orden de petición por las pacientes son la abdominoplastía, le cuelga el abdomen, está flácido, cirugía de mamas, las mamas también se ponen bien flácidas con la pérdida de piel. DobreTL se pone. Pero entonces, la abdominoplastía también la utilizan cualquier paciente que haya, que tenga flacidez de piel, sin importar que venga de una cirugía plástica. Pero en la paciente con pérdida masiva de peso o con pérdida de peso, es más evidente, esa flacidez es mucho mayor. Y acuerde de que se separan los músculos como si fuera un embarazo, tal cual. Por obesidad. Esa clasidez, sí. Ese tummy tuck... ¿Va porque va? No necesariamente, dependiendo, si usted se faz en su gimnasio y fortalece todo. Hay un área central que, bueno, puede quedar abultada y eso, pero cada quien lo que tiene que evaluar es lo que necesita. Cada cuerpo es una experiencia definitiva. Como la abdominoplastía, puede ser con implicaturas de los músculos, sin implicaturas, pero normalmente los cirujanos, ya que estamos cortando la piel, pues le hacemos suplicaturas también. Ok, doctor. ¿Y lipo? ¿Le ha pasado con algunas pacientes que se puedan hacer su lipo? Sí. Me imagino que con el balón una paciente se puede hacer su lipo. Perfectamente. Ya el doctor mencionó, la cirugía bariátrica es un abanico de diferentes tipos de procedimientos. Entonces, en ocasiones no hay pérdida tan grande y si queda grasa suficiente para una buena lipoescultura. Doctor, yo quiero que usted me explique cómo que usted, esas curvas que usted hace y esos glúteos que usted hace, que enamoran a todas las pacientes, ¿cómo esas vienen sin bariátrica? Sí. Normalmente esas son pacientes que con los embarazos han perdido esa figura o han aumentado de peso y con dieta han llegado a un peso prudente. Y con ese tipo de pacientes, pues es más fácil para nosotros hacer un peso. Pero también, a ti no siempre te llega un paciente de bariátrica, porque hay que estar claro, la bariátrica te va a aproximar al peso ideal. A veces se pasa, a veces tú llegas, pero a veces te queda próximo. Tú te quedas próximo y perfectamente tú puedes tener los mejores resultados porque hay desgrasita donde se acaba para ponerla. Ah, sí. A lo que nos referimos, donde viene la dificultad es cuando hay más peso de lo ideal, de lo establecido, de lo requerido, con la pérdida de masa muscular. Entonces, cuando ya hay pérdida de masa muscular es porque la grasa también se ha consumido. Ya hay, se ha consumido en total. Doctor, Marcos, que es que la paciente dice que a usted casi no le gusta hablar, pero hoy aquí lo vamos a sacar todo, doctor. ¿Cuál es su procedimiento favorito? El que usted dice, mire, es que yo lo hago y es que a mí hay que dármela. Y no, venga, con humildad y no sé qué diga. El cuarto era el monstruo. El monstruo. El que usted rompe. Yo sé, si usted quiere yo lo digo. El papá, ¿cuál es el papá? Yo me considero que el slow shape, o sea, los glúteos así tipo... ¿Qué es un slow shape? Para los bariátricos que no están en el estómago. Estoy perdidísimo. Ese es el glúteo más con la caída natural, no el glúteo así... ¿Cómo es la caída natural? Ya yo no sé cómo es natural el glúteo natural. ¿Cómo es el glúteo natural? Que no se vea bultado encima, sino que es una caída y que es... Que no tiene una meseta arriba. ¿Y cómo que usted hace eso glúteo? Porque usted tiene como una técnica, una cosita que usted entra como... Sí, este es el secreto. El secreto. O sea, que es lo que yo quería saber, si es verdad que Marcos Soto tiene su técnica. Sí, hemos ido... Lo que pasa es que debemos ir mirando las tendencias, cuáles son los gustos nuevos, y uno ir adaptándose y mirando y mirando. Y también tú tienes tu propio gusto y la armonía prendida, lo que sea. Y te llega esta gente que yo quiero dos nalgas biónicas. Usted se la hace, doctor. Gracias a Dios. Si la paciente le pide los nalones... Esa armonía está volviendo a la naturaleza. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ya no nos están pidiendo tanto esos glúteos exagerados. Sí, pero eso... Yo le voy a decir una cosa. Yo creo es por moda. Pero cuando la paciente, porque eso que ella pide en armonía, se le va a ir rápido porque no le guste ir al gimnasio. Entonces, ahorita vuelve bien engorda. Pero déjame decirte que desde la casa de recuperación comienza la paciente a perder la forma. O sea, llegan operadas y eso es pollo, frito, refresco. Exactamente. Tú cuenta de eso lleno de picapollo. No importa lo que uno haga. Si no son, como te digo, estables con su alimentación, va a aumentar de peso. En la misma paciente bariátrica aumenta de peso. Pero sí, es que la solución no va a ser una cirugía plástica o una cirugía bariátrica. La solución es cambiar. Usted tiene este peso y esta forma que a usted no le gusta por lo que usted hace todos los días y lo que deja de hacer todos los días. Entonces, lo que tiene que cambiar es eso. Entonces, bueno, hay mecanismos que nosotros ofrecemos, ambos, ¿no? Para que eso pueda ser diferente. Pero, a ver, la grasa se deposita porque tú estás comiendo de más. Te quitan un área de depósito, la barriga, el área que te liparon y eso. Y las otras partes, si tú sigues comiendo igual, imagínate que sean áreas de depósito. Entonces, tú estás cerrando un depósito, quitando un depósito y todo lo que tú estás llevando se va a depositar en otro lado. Entonces, se le va a poner el fundillo gigante, la cinturita que se va a quedar ahí porque ahí simplemente engorda lo que es por dentro porque arriba ya le quitaron el aire. Y la célula de grasa no es de que tengo más grasa, no. Tú tienes tu misma grasa, lo que está hinchadísimo cuando tú tienes obesidad. Y entonces, se le pone los brazos como dos amonetas y la espalda gigantesca, que parece un bronco. Entonces, más el resultado bonito que quedó, se hace la cirugía plástica y puede verse inclusive peor en su momento. Por eso, precisamente, que estas herramientas que nosotros le demos sean simplemente momentos de cambio, de inspiración, para que puedan llevar una vida diferente. Pero el que no cambia, se fuñó. O sea, que en general, las pacientes tanto de plástica como de bariátrica, si no tienen un cambio de mentalidad, probablemente volvamos a... Botaron su dinero. Botaron el dinero. O van a tener un cambio momentáneo, corto. Si esta cirugía es un atajo para tu meta, cuando llegas a la meta o estás próxima a ella, ya debes de cambiar tu forma de alimentarte, tu forma de vida. Esa es el Ignacio, lo que no... Le piden muchas cirugías, quizá infiltraciones en el cuerpo de grasa, en lugares medio extraños, doctor. Que usted diga, ¿cuál es lo común? ¿Qué es un lugar extraño? Como que no comunes. No comunes. ¿El cuerpo humano, el cuerpo humano? No, no comunes. En el oído, adentro del oído, por ejemplo. Porque ahí sí extraños. ¿Qué es lo más raro? ¿Qué es lo más raro? Grasa, doctor. Eso es lo que queremos saber. Te gustaría saber cuáles son los lugares donde se infiltra. Exacto, exacto. Aparte de los glúteos, doctor, en otros lugares. De los glúteos y la cara, que ya lo sabemos. En la cara, se... Bueno, inicialmente, la técnica de infiltración de grasa en el cuerpo inició en la cara. Se infiltra mucho también en los labios mayores de la vagina. Se infiltra... A mí me preguntan de eso. Ay, no te pregunto. Usted se había muy bien ponido. Hazte la pendeja. Pero... Ella se sabía su pregunta. Después de ella se la sabía. Pero que si se mantiene, explíquenme eso. Yo le quiero hacer una pregunta, de verdad. Aquí hay un tema que me preocupa. ¿Por qué? Porque la paciente que viene de bariátrica, que ya tienen un año en este proceso, entonces después entran a plástica, tienen otro proceso. Entonces, ¿cómo cuándo entre aquí, aquí, que yo voy a tener relaciones sexuales, que yo voy a vivir una vida normal? Porque aquí, ¿qué tiempo usted le dice a la paciente que no puede? Yo le digo... O sea, impide... Que no se apoye en las heridas y que no te opera de por ahí. Yo le digo. O sea, que después de una cirugía... Aunque no te opera por ahí, o sea, que dele para allá. Dele para allá. Después de una cirugía bariátrica, se puede ir a la... La cirugía bariátrica es de mínima invasión. O sea, no hay una agresión en la parte de movimiento, del abdomen y todo eso. Claro. No hay preocupación. La cirugía es en el abdomen, no es ahí abajo. No te operas de por ahí. No. Doctor, ¿y si yo me hago una infiltración ahí en los labios superiores? Mayores. Ah, mayores. Superiores tu y aquí arriba, bebé. No, mayores. Aquí arriba se lo va a poner. Doctor, ¿cuándo se puede tener relaciones sexuales? En esa cirugía hay que tardar sus 20 días sin relaciones sexuales. ¿Y en abdomen o plastía? Yo creía que era más, de verdad, que sí, que yo creía que era mucho más. No, porque también esa grasa... Bueno, después que se fija la grasa, me imagino. Y depende de qué tan salvaje sea la gente. Recuerden que se absorbe de un 30, 40% de la cantidad de grasa que coloquemos en el lugar. Independientemente del área. No. Hay áreas, por ejemplo, el glúteo, áreas de movimiento, de músculo, de movimiento, se puede perder un poquito más. O sea, que ya el resultado, o sea, que el resultado que nosotros vemos, la paciente que tiene 6 meses, 8, ya perdieron una parte. Sí. Lo bueno de todo esto es que se pierde el 30%, ¿no? Pero ya cuando la paciente se recupera, esas células grasas que nosotros infiltramos, que transplantamos, vamos a decir, cuando ya ellas se integran a la nueva área, pues empiezan ellas a crecer y se ve... O sea, que no es anormal que yo si engolgo, lo primero que engolgo son los glúteos. Eso tiene que ver con la... Sí, es así. Acuérdate, acuérdate, que lo que estamos hablando ahorita, no es que tú tienes más grasa. Es tu misma grasa, pero se va inflamando. Se va inflamando. Entonces, y otra cosa, se va a comportar esa grasa como tu grasa normal antes de la que se trasplantó. Entonces, por ejemplo, esta gente que se hizo su bibliel y todas sus cosas y después engordó y después quiere, porque quiere su cirugía bariátrica, va a llegar entonces con su nalguita seca, igualito cuando baje de peso, así principalmente por no hacer la cosa en los pasos apropiados. O sea, por hacerlo al revés. Al revés, sí. Doctor, una persona así común y corriente que salga de su casa y trabaje de ocho a cinco, puede hacerse una cirugía bariátrica. ¿Qué tan accesible? Todo el mundo trabaja esa vaina. Sí, pero ¿qué tan costoso puede ser una cirugía bariátrica? O sea, una persona común y corriente puede ir por eso. Porque eso no lo cubre el seguro todavía. No, no lo cubre el seguro. Hay algunas aseguradoras que ya estamos en negociación. Bueno, eso es un spoiler, ¿no? Estamos en negociación con algunas aseguradoras que prácticamente estamos a punto de contrato. Ok, pero muy buena noticia. La Cisarril, que es quien se encarga de velar cuáles procedimientos se van a cubrir o no, también inscribimos el año pasado. No, el año pasado no. En diciembre, enero. Ah, sí, sí, precisamente. Diciembre, enero, inscribimos la Cisarril. Hemos venido trabajando con ellos para la incorporación. De hecho, la Sociedad de Cirugía Bariátrica también la pertenecemos ahora como una sociedad totalmente independiente en el colegio médico para hacer esto posible. Ahora, la cirugía es costosa metálicamente, pero el costo de tú permanecer intranquilo, de sentirte mal, el costo de la enfermedad. O sea, realmente, cuando tú estás pensando en salud, es cuesta arriba, usualmente, tú invertís en ti. Doctor, la verdad es que a la paciente no le gusta comprar ni los medicamentos. Bueno, en general, tú eres diabético, por ejemplo, y tú te pesas y a dar los dos mil pesos de tu pastilla de la presión. Pero eso es a tangente pudiente. Sí, sí. Pero si es para beberse una botella de vino, la paga felices. Ay, bueno, el vinito, déjame probarlo. No, pero te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo sencillo donde la salud pasa a un último lugar. Y no la salud, tú, como persona. Para un viaje tú haces lío. Atacos apretados. Atapar por un risón. Para algo que se esfuma. ¿Tú sabes cuándo yo entendí eso? Cuando yo tenía seguro normal. Y en una reunión me dice, ¿por qué yo no tengo seguro primo? Y yo dije, que eso es demasiado caro. ¿Y tú sabes cuál fue la pregunta? ¿Que cuánto yo estaba pagando por el seguro en mi carro? Yo, no, no, hazme mi vagina de seguro ahora. Y te lo juro. O sea, que el carro tiene mejor seguro que usted. Pero es verdad, es verdad. ¿Es así? Claro. Y doctor, ¿cuál tiene mejor seguro, el carro, usted? Yo. Ah. Pero eso yo lo entendí en ese momento. Y imagínate, yo soy médico. Es el comportamiento habitual para uno. No, no es una inversión. Y cuando tú tienes, por ejemplo, medicaciones, cuando tú tienes enfermedades, un reemplazo de rodillas cuesta más que la bariátrica. Y un cateterismo para resolver tu infarto cuesta más que la bariátrica. Eso es así. Y cuando se te daña el riñón de la diabetes, tus últimos cinco a diez años dializándote, eso quiebra una familia pudiente. O un derrame cerebral que, de hecho, turuleco la gente, se va a quedar enfermo ahí y eso va a adrenar completamente la economía de cualquier rico. Entonces, señores, o sea, cuando tú pones los premios versus costos. O sea, doctor, yo siento que usted me está diciendo una cosa, pero al final no dijo si era costosa o no era costosa. Sí, yo dije que sí. Ah, es costosa. Por ejemplo, acá en República Dominicana, que, por ejemplo, nosotros recibimos pacientes de todos lados, igual que cirugía plástica, turismo de salud. Aquí, por ejemplo, una manga gástrica te cuesta entre nueve mil, ocho mil quinientos dólares y hasta doce mil dólares. Y ya la cirugía bariátrica, por ejemplo, ya que hay cambios, bypass y eso, sigue en ese mismo rango. ¿Y el balón? El balón cuesta cuatro mil doscientos dólares. Eso como si fuera, eso sí se puede. Sí, pero no se puede poner en gente que no le vaya a servir. Sí, porque si es un agente comedor de disparate, ¿qué tú haces rellenando el espacio? Porque la Malta Morena la va a acabar igualito. Ay, Dios, ni que la Malta. Valga la cuña. Y me encanta que se compra tanta. Ah, sí, pero la tuya sí puede. O sea, que se puede coger un préstamo, va a hacerse una cirugía variante. Perfectamente. Para plástica, así lo cogen. Para plástica, ya quisieran. Yo quiero entender por qué es que la paciente, cuando se quieren operar, tan así. Como los caballos, mira. Y se llevan, antes de operarse, ellas hacen todo. Todo lo que tú le dices. Si tú le dices, así, mira, y después de operarse, ¿qué pasa? Ya lo consiguieron. ¿Qué es lo que pasa, doctor? Pero será efecto de la anestesia, o que la paciente como que se le voltea la cabeza. Ya, ya consiguieron lo que querían. Ya, ya está operada. Yo le digo, no, tiene que ponerte más días de, por ejemplo, en la zaparina, que es un poquito costosa. No, doctor, yo me voy a poner mis medias. Yo no me voy a parar de la cama. Pero el, oh. Todos los pretextos para no gastar más dinero. Si no fue que te dijo un búteo antes de cirugía. Sí. No, es otra. Sí. Para contarle que yo no la rechace, dicen todas las preguntas, la respuesta correcta a las preguntas que uno le hace. ¿Qué es lo más chistoso, o jocoso que le ha pasado? Ustedes dicen, no, esto no me puede estar pasando a mí. ¿Qué es eso? Ustedes dicen, no, esto no me puede estar pasando a mí. Esto no es de Dios. Yo voy a empezar con una que me pasó. Recuérdame una vez. En el, es suyo. Hay muchas. Es muchas. Hubo una que me mandó el CBC con anemia, pero se le dijo que no podía venir. Igual, entendió que quizás nosotros no se lo íbamos a notificar. Llegó con anemia. ¿Dónde fue? Que ella, la hermana, que le hicieran un análisis en vez de a ella. Esa era su estrategia. Al final ella lo dijo. Que ella lo que quería era que, que ella estaba muy saludable, que le podían hacer un análisis de sangre a la hermana. Pero tú sabes. Sí, esa fue suya. Que ella quería el análisis de sangre. No, o cuando hubo una paciente de, de, de una lipo que se complica, con, con una quemadura, una cosa. Y la hermana en el pleito. Yo te lo dije a ti, porque tú te operaste hace dos meses. Y usted con la hermana, gran poder de Dios. Sí, y la hermana diciendo, le, diciéndole, no, porque yo sé lo que tú dices. A la hermana. Y no venga a decirle cosas a estos médicos. Tú sabes que te operaste y te lo callaste. Ay, qué bello. Muy fuerte. Una loquera. Ya lo sabe. Uno se encuentra con cosas muy buenas. Lo más común es que, por ejemplo, tienen un procedimiento anterior, a lo mejor dieron a luz un parto, una, es más natural, hace cuatro meses. Y te dicen que no. Te dicen que no. No hablé de eso, porque entonces ahora hubo el lío con. ¿Con Yailin? Sí. Lo menciono porque está en la palestra ese tema. Y que realmente deberían ser seis meses después del parto. Hubo ocho meses. ¿Cuántos meses hará que tenía Yailin de recién parido? Ella dijo en El Gordo y la Flaca que tenía tres. Y tiene una cicatriz en los senos. Y si estaba lactando. Si estaba lactando. Es que todavía, aunque haya dejado lactar el día que nació el muchacho, todavía bota leche ahí. Sí, claro. O sea. Es que a los seis meses todavía, aunque tú no te lactando, te lo digo por mi experiencia, tú el pezón te lo aprietas. Y sale, salen como. ¿Y qué tú haces apretado un peso? Ajá, porque el cuerpo ha que cucuteárselo, señores. Cucutece su cuerpo por todos los lados. Siempre habla así, que todo el tiempo pregunta de labio, de pezuña. Pero que. No, porque. O sea, que Yailin tiene la posibilidad de todavía tener leche en su seno y una posible. Eso no podemos nosotros determinarlo porque hay maneras de. De pararlo. De parar ese. Si no lo paró y no hizo el procedimiento a tiempo, probablemente todavía tiene. Dice Kenia que si tenía que se lo. Eso no podemos especular con esa parte. Nosotros no manejamos ese caso. Y también está en el criterio del cirujano que lo operó. Cada quien tiene. Y quizás. Quizás también porque ella nunca. Tal vez lo publicó después. Porque es otra cosa que a veces dicen. No, yo dialuco hoy. Pero realmente la niña tal vez tenía más tiempo de nacida. No es que vaya a ocurrir alguna complicación per se. Pero aumentan las probabilidades. No, y también el estado inflamatorio. Luego de un embarazo está entre seis meses y un año. Hay un estado inflamatorio fisiológico. Bueno, una de las locuras mayores, ya que me recordaron esta. Una paciente embarazada me dice. Doctor, yo quiero que el día de la cesárea para que usted me opere ahí. Y me haga la lipo. ¿Cómo así? Pero eso se hace frecuente. En centros, en clínicas. No, no, cirugía estética y eso. Que a veces, hasta aquí se cogió un tiempo. ¿Por qué usted se ríe, doctor? Porque es una payasada que viene el ginecólogo y le jala el pellejo abajo y le mete el ombligo pegado a la cosa allá abajo. O sea, después del embarazo, por Dios, es una salvajada. Cuando el cuerpo de la embarazada no es el cuerpo real de esa paciente. O sea, que... Es una práctica totalmente indebida. O sea, en medio de una cesárea... En medio de la cesárea no puedo aprovechar anestesia. Aprovecha y será una... Señora, que la gente no son ofertas. Dicu dos por uno. Dos por uno. Y si tu abdomen, cuando pasa el tiempo, se retrae de manera natural y queda bien. Perfectamente. Perfectamente. Y tú alteraste quizás la... No, eso, que ya te quedaste con la piel jalada. Y el ombligo ya va. Y el ombligo mirando para abajo. Sí, así. Doctor, hay un tema... Hay un tema con la hemoglobina, con las pacientes posbariátricas. Como que manejan unos niveles de hemoglobina bajitos o que no. ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿O es un mito? Es un mito, es un mito porque... No, no es un mito. No es un mito porque ya yo vi que él no se estaba riendo, pero se va... No, te voy a decir qué pasa. Que no se alimenta. Si tú haces lo que te da tu gana y tú te quedas el estómago pequeño y tú te metes un pan, tú no estás dándole nada que te vaya a subir la hemoglobina. Exacto. Cuando tú tienes, por ejemplo, las cirugías que hay cambio de posición de intestino, dígase, bypass, sadis, interposición ileal, que hay como 14 cirugías bariátricas, pero la gente piensa que uno o dos. Sí, que uno. Cuando hay cambio de posición en el intestino, es más probable que haya anemia. Por ejemplo, yo tengo seis años, he doy operado, siete, para la lesión en que perdió Abinader, la primera, que fue a botar bollado. Oye, en ese momento en que yo me operé y hoy yo tengo 14 hemoglobinas, ahora yo como... A mí lo que me gusta es carne. Bueno, que eso también va con el paciente. Y hay procedimientos también donde tiene que usar vitamina D por vida, en eso de cambio de posición en el intestino y no se toma nada. Eso es un tema. Y no se dan seguimiento. Hay que invertir. Ahora, eso es lo que dice el doctor. Ahora, doctor, dígame, ¿cómo le llegan a los pacientes? ¿De verdad necesitan una...? No todas las posbariátricas llegan con anemia o hipoproteinemia. Y sangran más, ¿verdad? Sí, sangran más. La paciente posbariátrica sangra más. Sangran más que la paciente habitual. Cuando hacemos la liposucción o la abdominoplastía, esos vasos que alimentaban el gran volumen que tenía la paciente, todavía mantienen su volumen, su diámetro grande. O sea, que esos vasos están grandes. Están grandes, sí. Y cuando los rompemos por la liposucción o la abdominoplastía, pues sangran más. Entonces, ustedes recomiendan que la paciente se ocupe, se preocupe y se ocupe por tener unos buenos, un buen nivel de hemoglobina al momento de venir a la cirugía. Deben monitorizarse ellas mismas antes de su fecha de cirugía. Y no hacerse la loca, venir con, por ejemplo, que ustedes traigan a esa paciente y se hizo la loca con su anemia y aquí tener que rebotarla. No, porque entonces pierden su tiempo. Pierden su tiempo. Y uno lucha mucho con ella antes de venir. Y también en las mujeres más frecuentes que en el hombre que haya anemia por el tema del periodo. Sí, eso le iba a decir, que usted como hombre quizá puede tener. Sí, tiene su llavecita y cuando le abren la llavecita. Mensual no descompensamos. Y comiendo mal y eso pueden decir. Exacto. Entonces, entendiendo que nuestros dos especialistas nos han recordado la importancia de venir con buenos niveles de hemoglobina, recordando que nuestra gente de Ceregumil le hace llegar su multivitamínico y su hierro a la puerta de su casa. Así que ya ustedes saben, para que no digan que no sé qué buena alimentación. Ajá, doctor, pero que nosotros tenemos nuestra gente puntual para que nuestra paciente vengan listos. Como debe de ser. Claro, es lo mismo que después que están operadas. Y después de tu cirugía, todos los medicamentos que te prescriben, para eso está Rapi Pharma. 20% de descuento siempre. Todos los días. Así que ustedes le escriben que ahí ustedes se van a ahorrar algo de lo que van a gastar con estos dos señores. Así mismo. Y mira que Rapi Pharma hoy le trajo un detalle a ustedes. ¿Dónde está el detalle? Ah, vamos a ver cuando producción lo traiga más adelante. Cuando producción está trabajando en eso, porque aquí esto... Parece que lo está envolviendo, porque él está diciendo que sí. ¿Qué más ahorita? Entonces el productor está atento definitivamente. Vino de incompleto, ¿no? Sí. Es que es lo que... Un bollo. Es una cosa. Hola, ¿qué se ha comido? Una sorpresita. Definitivamente, doctor, recordarle a las pacientes la importancia de llevar las recomendaciones que uno le... Sí, eso. Como ustedes dieron sus anuncios, ¿no? El anuncio mío es, después de la cirugía, sigan las instrucciones de sus cirujanos. Por favor. ¿Cuáles son esas? Vamos a explicarles algunas para que ellas sepan y tengan por lo menos, sepan, yo sé que tengo que cumplir con esto, esto y esto, más lo que el doctor me diga ya. Bueno, las principales, la buena alimentación. Ok. La buena alimentación porque deben de aumentar, después de una paciente posquirúrgica, de por sí ya viene con la hemoglobina menora como estaba previo a la cirugía. O sea, que no puedo estar pidiendo quentoki ni pizza, atención paciente, que le encanta. Pero es un alimento inflamatorio y entonces le van a mejorar los resultados de cirugía. Ya le encantan pedir quentoki y tú le das algo. Yo no quiero eso. Tú le das que lenteja, que habichuela, que su carnita, que bueno jugo. El otro día subí yo un video donde está la paciente así, media bollada, todavía durmiendo y el familiar de España metiéndose un picapollo y un bajo apoyo que hay aquí. Ay, no lo hagas. O sea, arriba, te lo juro, arriba del paciente. Entonces, doctor, usted le dice que coman bien y ¿qué más? ¿Qué otra cosa tienen que tener las pacientes post? O sea, ¿qué cuidado, qué usted les recomienda a las pacientes? Bueno, las pacientes nuestras tienen varias cosas que hacer, ¿no? Desde la alimentación, los medicamentos, los masajes, el chequeo postquirúrgico de las heridas. Nosotros hacemos heridas un poquito más extensas y tenemos un chequeo al tercer día de la cirugía. ¿Y la cámara hiperbarica? ¿Es opcional o algo de rutinario recomendado? En este caso, yo le indico a la cámara hiperbarica que esas pacientes fumadoras o ex fumadoras, pacientes falsémicas que tienen unos niveles de falcemia de menos de 39% de células falciformes. O sea, las que tienen el rasgo de falcemia. Sí, porque las que tienen mayor de ahí no les realizamos la cirugía. Oh, ¿y quién más? Por ejemplo, si ya yo sé que tengo más de 39, ¿qué otra condición médica me dice, mira, no, no debo de operarme? No, existen muchísimas. Es mejor que ellas nos pregunten a nosotros para nosotros valorar cada caso. Que hablan claramente. El otro día yo suspendí a una paciente y me dijo de todo. ¿Y por qué? Porque tienen una enfermedad von Wellenbrand, que es un trastorno de coagulación importante, donde aquí, en este país, no había el factor. En caso de sangrado, vaciado, vaciado. Que no queremos problemas, queremos dormir tranquilo. Y nos dijo de todo, porque ella, que a mí me han operado, que sé qué, cuánto. Y Estados Unidos más fácil. Sí, 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 también, sí. Porque quizás mantienen algún otro protocolo. El factor, que es lo que el doctor menciona, en ese caso, sí lo tienen allá. Aquí no lo tenemos para, en caso de ser necesario, utilizar. Y sí lo trae. Lo que tú tienes que averiguarte es si está disponible en ese momento. Mira, yo voy a operar, entonces tú planificas y te lo traen. Sí, porque si ellos lo dicen con tiempo, quizás, pero también es que muchas veces se quedan calladitas y lo dicen cuando llegan aquí. Y hay un tema. Doctor, estas pacientes que llegan, se operan y se quieren ir. Y yo entiendo que eso es como un dolor de cabeza para usted. Que se quieren ir, se les mete una desesperación, me voy, me voy, me voy. Esa fue otra situación. Yo tuve una paciente que ya se fue el mismo día de la cirugía para el aeropuerto. ¿El mismo día? ¿Y qué pasa en el aeropuerto? Y mire que yo ya te he llamado en la aerolínea para cancelar la gente, pero ya no lo puedo. Esa paciente ni quiso usar silla de rueda en el aeropuerto. Me contaron a mí que ya caminó todo normal para no dar sospechas. Ajá. Y me llamó como a la semana. Y mira, doctor, qué bonita estoy, que todo salió, todo bien. Sí, porque hay que suerte. Hay alguna suerte. Eso fue con suerte. No es que lo hagan, eso es. ¿Qué puede pasar? De estar aquí con nosotros de 12 a 15 días. ¿Qué puede pasar con una paciente que agarre un vuelo antes de los días recomendados por usted como cirujano? Un tromboembolismo. Se parquea ahí mismo. Eso es lo más... Vamos a recordarle a la paciente lo que un tromboembolismo, doctor, que es uno de los riesgos por los cuales... La cuidamos tanto. Exacto. ¿Qué es un trombo? El trombo es un... Pegote. Un coágulo de sangre. Un pegote para el dominicano, un pegote. Cuando ustedes se cortan y la sangre se coagula, pues eso mismo dentro de usted, dentro de su cuerpo, migra a otro lugar del cuerpo. Lo más común es como se forman en las venas y las venas llevan la sangre hasta el corazón y a los pulmones. ¿Qué ocurre? Y se obstruya parte del árbol. Y se joda. I mean it. I mean it. Firma con los doyers. Agregando algo a eso que tú dices, tú sabes que cada vez que tú das un paso, por eso también la insistencia de caminar y de hidratarse. Porque primero... La hidratación. La hidratación es importantísima para prevenir todas las complicaciones de todo. Si un paciente es hidratado, no es lo mismo que cualquier otro paciente. Si tiene... Vamos a hablar llano. Un paciente hidratado tiene la sangre aguada, ¿verdad? En menos probable que se forme un pegote. Ok. En pocas palabras, beba agua, mucha. Mucha agua. Claro, para que tenga volumen dentro de las venas de sangre y su sangre esté aguada. Número dos. Número dos. Cada vez que usted da un paso, la batata, la pantorrilla, los gemelos, ordeña la sangre para arriba. Guap. Entonces, si usted no quiere caminar y está añemado todo el tiempo encima de la cama y no quiere caminar, entonces usted tiene más probable que se forme como un remanso. Imagínese una lata de pintura que usted deje sin mover, que usted ve que se queda el agüita arriba y el pegote abajo. Eso mismo pasa en la vena. Cuando la gente se para... Te me estás preocupando, mi doctor. No, mi amor. Es para que sepas. Es la verdad. Si se entiende lo que... Es la orientación. A mí me encanta hablar claro. Si se entiende lo que... Y eso es de las cosas que yo le explico, el por qué tiene que beber agua. Eso no es que yo quiero, que sé cuánto y que no tengo seño. Si viene un gracioso a darle palmadita en el área donde se formó el pegote, viaja y manda eso hacia el pulmón, como bien explicaste. Y eso le va a producir precisamente tapar entonces la vena y no ocurre en los intercambios de la respiración. Y eso tiene una muy alta tasa de mortalidad. Cuando se hace autopsia en un estudio, de autopsia en cirugía bariátrica, las muertes, un 83% eran tromemolismo. No sé si está ese dato en cirugía plástica, pero en cirugía bariátrica... Es similar el dato. Entonces se muere en toda esa vaina. O sea que no... Independientemente. Tienen que cuidarse. Beban su agua, caminen, no se vayan antes de tiempo. Y son esas medidas que evitan complicaciones, son tan... Mira, yo quiero decir pendejas, pero no sé si se puede decir pendejas. Claro. Son medidas pendejas, ¿verdad? Como tú buscate un problema, pues no bebe agua y no párate de caminar. No, no. Y no quedarse los días suficientes aquí. Y no quedarse los días suficientes. Es una locura. Una locura. Y sobre todo... ¿Qué es lo que hace, doctor, la media? Entonces, eso no ayuda a eso. Sí, sí. Las medias te ayudan, pero tú debes de caminar. Totalmente. Y la locura de montarse en un avión inmediatamente. Acuérdense, usted ha puesto una botellita de agua en un avión y cuando usted la busca, te infla. Las presiones... A veces me hinchan las piernas desde que me monto. Con papitas de... Con las papitas, con las... Sí, con las cosas. Usted se fija. Esas presiones se manifiestan dentro también. Y hay gente que se le hinchan como a ti, que... A mí se me hinchan las piernas. Perfectamente bien. Y ese pegote va porque va. Y agréguenle a todos. Llegaron a la cajita. Llegaron a la cajita. Señor, un aplauso para Rapi Farma, que siempre están alante. Aquí lo está pasando. Perdón. No están trayendo un detalle. Esa es la del Marcos Soto. Y el doctor Pablo García, un presente de Rapi Farma. ¿Qué tenemos? ¿Galletica? Muy bonita. Seguro, galletica. Mentira. Eso es para que tengan siempre cuando necesiten el medicamento oportuno. Porque, doctor, la salud no puede esperar definitivamente. Muy bien, muy bien. Bien. Excelente. ¿Qué es lo que tiene la cajita? A Taviagra. Rapidita, Viagra. Aquí hay multivitamínicos. De la gripe, de todo. Lo que ustedes pueden necesitar, eso es para que lo tengan ahí. Si se enfermaron de una vez, piensen, Rapi Farma. Doctor Pablo, vamos a ver, porque aquí estamos hablando así. Usted es mi regalo, señor. ¿Eh? Dime, dime. Pero yo lo noto, usted hablando con mucha propiedad, con mucha seguridad. Claro, pero yo estudié. Y viene la pregunta a buscar pie. La pregunta a buscar pie. ¿Es usted el más duro de los bariátricos en República Dominicana? Yo no sé si el más duro. El que lo hace con más amor y pasión, sí. Sí. Por eso hay que buscar a Pablo García, porque yo tengo como paciente que búscalo a usted. Mira, no a mí. Búscate a la persona que te haga el click y te haga la confianza, que eso es lo primero. Si no es conmigo, búscate a otro. Que sea de la sociedad, eso sí. Que tenga las certificaciones para que después no le caiga a Nuria. O sea, usted lo tiene enganchado, tiene su cuadrito. No tengo enganchado, pero yo no tengo que demostrarle a nadie. ¿Ok? ¿Nuria le puede llegar a otro? Que llegue. Tranquila, no pasa nada. El que no teme, no debe. El que no teme, no debe. Entonces, sin embargo, más que el ejemio a mí, no. Si yo le caigo mal, no vaya para donde mí. O sea, tiene que haber esa conexión. Ahora, yo sé que yo sé que estoy capacitado, que estoy entrenado, que estoy certificado, que viajo a todos los lados. Precisamente actualizarme, a formarme. De hecho, déjame echarme el payola. No, échese tu aceite. Me invitaron a algún día de bariátrica a una conferencia. Normal. Mucho, pero lo corta. Felicidad. No, yo, pero sí, pero sí, más que nada. Como usted mencionó. No, mejor, pero con más pasión. Yo no creo que hay nada. No sé oírle, yo no sé. Discúlme que lo interrumpa, pero se sabe que las pacientes suyas y casi todas son extranjeras y no van a tener el tiempo de ver varios médicos, así que ya deben de elegirlo antes de venir. En bariátrica, si tú supieras que en bariátrica no es tanto como en plástica, el turismo de salud es un poquito menos. O sea, en plástica, ¿cuánto ahora mismo? Realmente lo que pasa con plástica es que una, se lo cubre el seguro allá, y dos, volvemos a la bariátrica allá, y dos, las pacientes quieren algo inmediato. Entonces, es un tema de educación. Entonces, las pacientes, hasta que no se eduquen y sepan todo, y vean este podcast, se instruyan, aprendan sobre todo lo que necesitan y ¿por qué? Primero la bariátrica y después la plástica. O ¿por qué? ¿Quién lleva cada procedimiento? Entonces, hasta que eso no pase, las pacientes siempre van a creer en plástica. Me veo en el espejo y lo que yo digo, no, que tengo que recuperarme y quitarme. Porque entienden que el turismo va a conectar una cánula en los pies y la va al harto. Que no estaría mal. No estaría mal. La gente, oye, es tan frecuente que a mí me llega el paciente, mira, que yo quiero rebajar, pero yo no quiero rebajar tanto. Un chin. ¿Para qué tú estás aquí? Le digo yo, no te pongas la meta corta por miedo a quedarte corta. O sea, coño, sueña grande a todo lo que haya que hacer y llegue a hacer todo lo necesario para que tú llegues a la meta donde verdaderamente tú quieres y te convenga y sea de salud. Pero de verdad que sí, que hacer las cosas bien tiene su recompensa. Y tanto para los pacientes como para los médicos. Una preguntita, doctor. En el caso de los hombres que son obesos, ¿sufren de disfunción? ¿Eres un hombre obeso? Vamos a comenzar con... ¿Se le va la grasa de eso? No, me la va. Vamos a comenzar. Se le va la grasita. Mira que se nos acabó el tiempo, pero díganos, respóndame eso. La grasa se le pone flojo. Lo que tú haces es que tú cortes el video y el chingo se hace un mini podcast. Porque el doctor no le da seguimiento a esa parte. Sí, pero si tú supieras que... No es que... No le doy seguimiento visual, ¿verdad? Pero se no. Pero sí. Mira qué pasa. Se le gasta el pene a un hombre que tenga obesidad. Se le pone chiquito. Sí. Mira, que ahorita dijiste el hombre obeso. Eso es un adjetivo. Si el paciente con obesidad, el hombre con obesidad. Entonces, fíjate. El paciente con obesidad tiene varias condiciones. Primero hay hipogonadismo. O sea, las células o los órganos que producen las hormonas masculinas están reducidas. Te voy a explicar. Tiene una disminución de la testosterona, ¿verdad? Que es la hormona de la intención de Mahá. Se le va a... No me abran los ojos. Tú me invitaste. No, pero que también. Ahora escúchame. Sí. No, no, no. Cuando baja la testosterona, baja el libido. ¿Ok? En hombre y mujer tienen mucho que ver con el deseo sexual. O sea, que hay que darle su testosterona, empatía. Yo siempre la tengo ahí. Al contrario, no. Si tú supieras. Si tú supieras que cuando tú das pastillas, es un efecto contrario. Por eso es que tiene cuidado. ¿Cómo así? Se lo termina de matar los testículos. Sí, porque ya él no produce el testículo. ¿Qué es lo que le pasa muchas veces en los gimnasios? Que le se ponen apoyadas y son fuertes y... Ah, y... Entonces, otra cosa que pasa... Hay problema ahora. Mujer, si usted le está dando su pastillita... Yo voy a chequear lo que yo tengo allá, que yo creo que yo le estoy dando. Esa me estoy jodiendo. Quita la batida, que no le dé tanta batida. Una batida lechosa toda la noche. Y ahora quítaselo poco a poco. Sí, sí, porque tiene que ser poco a poco. Pero también hay un crecimiento y un acúmulo de la grasa en el pubis. Y cuando esto hace que aparentemente sea más pequeño. Si viene con obesidad desde la infancia, entonces el crecimiento por la disminución de testosterona puede ser un poquito más pequeño de lo habitual. Pero cuando se pierde la grasa que está la prepúbica, da el efecto de que me salieron dos pulgadas más. Pero simplemente... ¿Usted siempre lo tuvo ahí? Siempre lo tuvo ahí. Hay cosas que no se ven y que solo se sienten. Pero que no es eso, lo que yo estoy preguntando. Lo que yo quiero saber es si se gasta, si se pone más fino, si se le va la grasa. Por favor, la madre gabe, ¿sí o no? ¿Y tú has visto uno que tenga grasa? No, no sé. Porque la grasa es en el pubis, pero en el pene... ¿En el miembro como tal? No, ah, bueno, porque alrededor. Sí. Ok. De hecho, en algunos países se puso de moda inyectar grasa para engrosar el tamaño del pene. ¿Eso se hace? Se hace. ¿Y aquí se hace en República Dominica? Sí, lo hace. ¿Usted lo hace? No, para nada. Para nada. Eso, la incidencia de necrosis grasa en el pene es alta. Es peligrosa. Y el pene pudiera perderse. Ay, ahí se pierde el gozo. No, no. Qué difícil. Doctor, Marco Soto, ¿por qué usted? ¿Por qué las pacientes vienen a operarse donde usted es real? No, pero pregúntale si es el mejor también. Pero ya, ya. Pero lo voy a preguntar, pero en otra palabra. ¿Es usted? No, porque me dan el venenazo. ¿Es usted? ¿Es usted? Dicen por ahí. Dicen por ahí. ¿Qué le hacen? Además del sex symbol, ¿verdad? Exacto. Como ustedes dicen. Del sex symbol. ¿Es usted el más duro en BBL en República Dominicana? Bueno, yo creo que sí. ¿Sí o no? No, el más duro no. Soy uno de ellos. Soy uno de ellos. Más buscados. Ay. Ay. La humildad, sí. Eso no es humildad. Humildad cuando usted reconoce lo que es. Si tú estás preparado y sabes que tú eres bueno, sí, yo estoy entre los mejores. Y dilo. Pero dígaselo a la cámara. Dilo que estás entre los mejores. Te quedas muy bonito. Dígalo. Es así. O sea, no es solamente la humildad, sino si soy de los más buscados es porque soy de los mejores. Es lo que quiero decir. Exactamente. Entre líneas. Lo puede decir con todo el peso. Es uno de los mejores, o BBL. Hay que dársela. De verdad que ha sido un placer para nosotros estar con ustedes, compartir este tiempo. Le agradezco mucho. Gracias por la invitación. Necesito que vuelvan porque nos quedaron muchos temas. Eso siempre se dice al final de los programas. No, no, no. Aquí se quedaron. Aquí se quedaron muchos temas. De verdad que un aplauso para nuestros invitados. Gracias. Gracias. Le invitamos a nuestra audiencia que por favor activen las campanitas, denle a me gusta, comenten, pregúntenos qué ustedes quisieran escuchar en el próximo podcast. Y nosotros con mucho gusto le estaremos respondiendo. Señores, un placer. Gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje que le llevamos hoy ustedes realmente lo adopten. Para ustedes muchísimas gracias a estos grandes profesionales que han estado aquí. Y hasta la próxima. Bye. 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 Gracias.